Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es María Fernanda Díaz, estoy a cargo de la Dirección de Derechos Humanos y Género del Poder Judicial de Río Negro. Y en esta ocasión les damos la bienvenida de esta oficina a la última videoconferencia de este año que versa acerca de los delitos contra la integridad sexual en entornos digitales, intervención jurisdiccional y recolección de la evidencia digital. En esta ocasión nos encontramos con dos disertantes que, además de ser expertos y de trabajar en la temática, pertenecen a este Poder Judicial, con lo cual es altamente satisfactorio para quienes organizamos estas instancias de capacitación. Juan Brucino Cain es abogado, es juez de garantías en el Poder Judicial de Río Negro, además es docente de la Universidad Nacional de Río Negro, de la carrera de abogacía, en las cátedras de Derecho Informático y Derecho Internacional Público. También es especialista en garantías constitucionales y derechos fundamentales en Derecho Penal y Procesor Penal. Es magíster en Derecho Internacional Penal, también por la Universidad de Granada. El licenciado Gastón Miguel Semprini es licenciado en Sistema de la Información por la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires. Es actualmente el jefe del Departamento de Informática Forense del Poder Judicial de Río Negro y ambos han realizado diversos cursos de posgrado, de capacitación en la materia y tienen gran trayectoria, tanto académica como laboral, que a los fines de la presente, justamente presentación, valga la redundancia, decidimos acortar en razón del tiempo y de la demanda que ha tenido esta última videoconferencia del año. Antes de darle la palabra y agradeciéndoles, por supuesto, a ambos disertantes, la predisposición que tuvieron con relación a la presente capacitación del día de la fecha, voy a recordarles que todas las preguntas que quisieran realizar deben ser realizadas de manera escrita a través del chat que figura al costado de este Zoom y posteriormente, al finalizar ambas disertaciones, serán trasladadas por parte de esta oficina hacia los disertantes. Bueno, sean bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias nuevamente por estar ahí y bienvenidos también Gastón y Juan. Bueno, muy bien. Bueno, tengan todos buenas tardes, gracias Fernanda. Obviamente agradezco especialmente a la Oficina de Derechos Humanos y Género a la convocatoria, invitación. Queda grande los expertos, los buenos, yo entiendo que son parte de la presentación. Bien, yo voy a compartir para que no sea tan tediosa la exposición, un power para que vayan, que va a ser de autolectura, no voy a leer ese power, pero es de autolectura. A ver si lo puedo compartir. No sé si se alcanza a ver, porque yo ya perdí la imagen. Sí, se ve perfecto. Sí, sí. Bueno, nuevamente buenas tardes. El eje de la convocatoria estaba centrado en los delitos contra la integridad sexual en entornos digitales y el propósito de estos minutos en esta tarde, para poder además sincronizar esta parte de la exposición con la de Gastón, va a discurrir básicamente en ver cuál es la vinculación que existe entre los entornos digitales y los delitos contra la integridad sexual. Me voy a ceñir al catálogo que recoge el Código Penal con, por supuesto, la incorporación de aquellas conductas que no están establecidas, pero que empiezan a aparecer producto de las nuevas tecnologías. Y en base a eso, ver cuál puede ser la intervención jurisdiccional, penal, insisto, con nuevas formas que eventualmente no están en la ley penal, pero en cualquier caso pueden ser abordadas desde alguna otra legislación nacional o provincial. El primer punto para entrar en tema es qué vamos a entender por entorno digital. al menos desde el abordaje de la exposición. Ahí hay un ensayo de... como soy anfitrión me aparecen los que se están por ingresar, así que por ahí voy borrándola. Bueno, les decía, entorno digital. Eso es un ensayo de definición, todas las aplicaciones, portales, blogs, en general, herramientas que facilitan la comunicación entre los usuarios de internet. Porque básicamente el entorno digital está basado en internet. Esto no supone toda una explicación de derecho informático, pero si bien la informática supera internet, internet ha consolidado las relaciones interpersonales en el entorno digital. Todas las aplicaciones que se desarrollan, se desarrollan básicamente para que funcione en internet. Pero a los fines de compatibilizar, y esto lo voy a ir señalando a lo largo de la exposición, a fin de compatibilizar términos, entorno digital o conductas o acciones en línea, van a ser lo mismo. Cuando me refiero a una acción, un desarrollo, una conducta humana en línea, lo que estoy refiriendo es que va a ser dentro de cualquiera de las formas que podemos entender como entorno digital. Esa mancomunidad de dispositivos y de tecnología que nos sacan del espacio físico. Por lo tanto, todo este conjunto de aplicaciones se utilizan a través de internet, se utilizan a través de las nuevas formas de tecnología en la información y en la comunicación. Y entran dentro de esa definición, que ahí puse unos ejemplos, Facebook, Twitter, Amazon, Google, por supuesto, pero también las redes peer-to-peer, estas redes puerto a puerto, de persona a persona, que son muy utilizadas para la comisión de delitos contra la integridad sexual en internet. ¿Cuáles son las características del entorno digital? Muy rápido, muy básico, porque probablemente la gran mayoría de los que participan de esta conferencia, de este seminario, de esta charla, han utilizado. Pero vamos a tener, en el entorno digital, inmediatez y agilidad, las comunicaciones, por supuesto, deslocalización y ubicuidad. Estos son dos términos propios del entorno digital. ¿Qué son? ¿A qué nos referimos? En primer lugar, la deslocalización es la posibilidad que brinda internet de cualquier persona, a cualquier hora, en cualquier parte del mundo, siempre que tenga acceso, va a poder ingresar a internet e ir a buscar información que está alojada en otra parte del mundo. Y al mismo tiempo, la ubicuidad del entorno digital es porque están hoy en el desarrollo de las relaciones interpersonales. Tenemos entornos digitales para las simples comunicaciones entre personas. Tenemos inteligencia artificial. Internet de las cosas. Tenemos inteligencia artificial puesta al servicio de la administración de justicia. Inteligencia artificial y tecnología vinculada con el entorno digital para tratamiento médico. Por lo tanto, el entorno digital es ubicuo e inclusive podría permitirnos estar en más de un lugar al mismo tiempo. Y luego dos conceptos que son como ambas caras de la misma moneda. Uno es la protección de datos y el otro es la seguridad. ¿Por qué digo que son ambas caras de la misma moneda? Porque la protección de datos está aunada a la ciberseguridad. Y hay cierta percepción por parte de los usuarios, de los internautas, de que el entorno digital, pero sobre todo internet, entendido el entorno digital como internet, es un entorno seguro. Las personas se preocupan cada vez más por saber cuáles son las políticas de privacidad y las garantías de seguridad que tienen las aplicaciones que usan. Son muchas, son para todos. Hay aplicaciones absolutamente para cada cosa. Por lo tanto, eso hace que las personas utilicen internet de un modo internet, por supuesto, todas las herramientas de internet de un modo masivo. Solamente como dato para poder describir el fenómeno, hace poquito, perdón, escasos días, la población mundial llegó a los 8.000 millones, es decir, los 8 millones de habitantes. El 60%, algo así como 5.000 millones, utiliza alguna red social. Utiliza una red social porque obviamente tiene acceso a internet, si no, no lo podría usar. Pero lo que quiero decir con esto es que el ciberespacio está magnificado. Y en base a esto que vamos a analizar, es perfectamente posible decir que todos... Uy, perdón. Se me fue, me van a perder. Todos los comportamientos, digamos, socialmente identificables que no van a requerir un contacto físico directo, ya me estoy metiendo un poco con los delitos sexuales, pueden realizarse del mismo modo que en el espacio físico, en el ciberespacio. Por lo tanto, ¿qué nos muestra esto? Que cuando tengamos que analizar determinadas conductas para saber si las incorporamos o no las incorporamos dentro, por ejemplo, del Código Penal, y en su caso, dentro de qué parte del Código Penal, es decir, protegiendo qué tipo de bien jurídico, nos vamos a encontrar con delitos que están masificados en el resultado, es decir, que son de resultado potenciado, que son de resultado potenciado por el entorno, por la... por el entorno comicido. Y esto supone, además, un desafío importante, porque nosotros tenemos que saber que Internet no está regulado en términos de una relación estrecha entre derecho e Internet. hay muy poca legislación internacional y hay legislación local que regula algunas cosas, digo, regulación de cada uno de los estados, que hay algunas cosas reguladas, pero no en cuanto a aquellas conductas nocivas que se llevan adelante a través de Internet. Esto es un problema porque cuando nosotros estamos hablando de conductas que traspasan la frontera de los estados, sí necesitamos cierta armonización del derecho para que esas conductas puedan ser perseguidas más allá de las fronteras físicas. Por lo tanto, la conclusión podría ser que el entorno digital no es... no tiene fronteras, no tiene límites, pero tampoco tiene derecho que... un derecho me refiero a un orden nacional, un orden internacional que regule las conductas nocivas que se llevan adelante en el marco de Internet o del entorno digital. Y, por supuesto, y al mismo tiempo, la necesidad de que las figuras típicas tienen que ser redactadas de un modo que contemple eventualmente el entorno en el que pueden ser llevadas. Ahora, con este pequeño resumen de qué entendemos por entorno digital y, eventualmente, cómo tiene que ser regulado, vemos que dentro de... ya, ingresando a esta materia, ¿no? al objeto de la charla. Los delitos contra la integridad sexual, tal como están regulados en el Código Penal, en este catálogo que he recortado, como ven, hay algunas hay algunas figuras penales, como el abuso sexual, ya sea simple o agravado, o la corrupción de menores, que no especifican el entorno o el medio en el que pueden ser llevados adelante, pueden ser cometidos. Eso es cierto, cuando se modificó el código en el título 3, se cambiaron los delitos contra la honestidad contra la integridad sexual, como bien público protegido, lo cierto es que no estaban los cambios informáticos desarrollados a nivel mundial. De hecho, pasaron dos años después de esta reforma, de la primera reforma de la 25087, fue en el 99, cuando surgió el convenio de Budapest sobre cibercrimen. Por lo tanto, es entendible porque no se incluyó el medio en la faz comisiva de estos delitos contra la integridad sexual. Sin perjuicio de lo cual, eso no necesariamente es un problema si nosotros tenemos en cuenta lo que decía recién, esas conductas socialmente identificables pueden ser cometidas sin que se requiera el contacto físico directo. por lo tanto, podríamos decir que son figuras delictivas que existían con anterioridad, pero que se ven modificadas por el medio o el entorno comisivo, y en algunos casos, por supuesto, masificadas, potenciadas en cuanto al resultado. por eso también es importante analizar esas conductas y ver dónde podemos incluirlas o cómo podemos con la normativa que tenemos que incluirlas, esto es subsumirlas, hablando siempre desde el punto de vista del derecho penal, y ver si esa conducta resulta atípica o no en base a las previsiones de en este caso la legislación más abajo ven que hay dos artículos del artículo 128 y el 131 del código penal que incluyeron lo que hoy digamos legalmente conocido como pornografía infantil ahora vamos a ver que hay una sugerencia o unas recomendaciones para modificar la nomenclatura y también conocido como grooming que es el ciberacoso sexual infantil o el contacto telemático con menores de edad con fines sexuales estas dos inclusiones ya son con posterioridad sobre todo el convenio de Budapest del año 2021 y incorporan el medio en algún caso no excluyendo al medio digital al medio virtual y en otro caso incluyéndolo como el medio comisivo necesario es interesante lo que ha resuelto el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba en el año 2020 esta causa Cariñano porque si bien como ven ahí la carátula esto comienza con una investigación por producción de imágenes pornográficas de menores de 18 años el Superior Tribunal termina condenando además de eso estableciendo las reglas del concurso con abuso sexual agravado breve resumen del caso para que se entienda Cariñano contactaba a las víctimas en este caso todas mujeres una mayor de 18 y el resto creo que eran cuatro menor de 18 años y obviamente con la técnica digamos o con la comisión del grooming haciéndose pasar por una persona menor de 18 años tomó contacto logró derribar las barreras de la desconfianza que podía haber fue generando ese vínculo y empezaron a intercambiar material de abuso sexual infantil o con imágenes genitales o representación genitales en este caso de las chicas menores y de la mayor también y con el tiempo esto no fue un contacto de pocos días fue exigiéndole más cosas a a ellas hasta por supuesto la generación de tocamientos autoinfligidos incluso la introducción de dedos de la vagina entonces ¿qué dijo el superior tribunal de Córdoba? dijo que por supuesto había producción de imágenes pornográficas obviamente pero que sin perjuicio de que no había no hubo en ningún momento el desarrollo del acto contacto físico ni acercamiento entre el agresor y las víctimas sin perjuicio de eso se produjo el abuso sexual en ese caso agravado gravemente ¿por qué traigo acolación? porque si dentro de la estructura comisiva del delito no está especificada el entorno pero en cualquier caso se verifican los elementos normativos los objetivos y los objetivos si podría darse esta circunstancia de condenar por abuso sexual en un entorno digital sin el acercamiento de la persona el superior tribunal de Córdoba hizo ahí un análisis un poco extraño respecto de la asignación de la autoría y la asignada autoría mediata creo que era autoría directa pero sin perjuicio de que ese no es el tema en debate hoy fíjense cómo ante un caso en donde no hubo acercamiento igual se interpretó que el medio permitía la comisión del delito ahora sí tenemos otras figuras incorporadas en el año 2009 que se puso en vigencia la ley 26.388 que es la ley conocida como ciberdelitos vino a ajustar el código penal a lo que se había establecido en el convenio de Budapest sin perjuicio de que en ese momento Argentina todavía no era parte del convenio fue parte del convenio recién del año 2017 sobre fines de 2017 pero de cualquier manera lo tenía que hacer para poder ser parte es decir o lo hacía cuando suscribía el convenio y antes de la ratificación o lo hacía eventualmente antes para poder ser aceptada por el convenio de Budapest y bastante más tarde con esa modificación se incorpora el delito de pornografía infantil o el material de abuso sexual infantil y en el año 2013 se sanciona la ley 26.904 lo ven ahí que incluye el contacto telemático con menores de edad en este caso menores de 18 con el fin dice el artículo 131 del código penal de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de los contenidos en el capítulo o en el título de carcel por lo tanto tenemos una reforma en cuanto a la estructura del bien jurídico de integridad sexual en el año 99 otra en el año 2009 otra en el 2013 y finalmente la última la ley 27.436 en el año 2018 que modifica de vuelta el artículo 128 y agrega como conducta a castigar la mera tenencia o la simple tenencia de pornografía infantil hoy les decía dos ajustes terminológicos o algunos más en primer lugar recomiendan dejar de hacer referencia al grooming para referirnos al contacto telemático con menores de edad con fines sexuales en España usan la figura del embaucamiento siempre por supuesto que ese embaucamiento tenga por fin o tenga un fin sexual final y respecto de la pornografía infantil las recomendaciones internacionales son no hacer más referencia a esa terminología e incluir o suplantarla por material sobre abuso sexual infantil ¿cuál es la la explicación muy rápida? bueno normalmente que el término pornografía hace referencia a un consentimiento de la víctima entonces para eliminar cualquier tipo de duda al respecto recomiendan esta perdón esta terminología el código penal en el artículo 128 modificó esto dejó de utilizar pornografía infantil para utilizar representación visual de menores de edad en una forma sexualmente explícita o imágenes de las partes genitales de un niño con fines principalmente sexuales esa es un poco la terminología que usa sin perjuicio de que en la segunda parte del artículo todavía dejó el término pornográfico es cierto que lo podría haber cambiado lo que pasa es que en la segunda parte no hace distinción si se trata de pornografía infantil o pornografía de adulto por lo tanto las críticas está bien hecha pero la la intención del legislador ya no era hacer referencia ahí a materiales de abusos sexuales sin embargo y esto hay que decirlo todavía legalmente se conoce se la trata con la nomenclatura de pornografía infantil y el convenio de Budapest del año 2001 así lo dispone en el artículo 9 el protocolo facultativo de la convención de los derechos del niño no y es la que da la definición de explotación sexual infantil como diferenciadora de el material de abuso sexual infantil y luego hay un instrumento muy importante que son las guías de Luxemburgo del año 2016 que son estas guías básicamente son orientadoras de la terminología para la protección de niños niñas y adolescentes contra la explotación y abuso sexual más adelante lo vamos a ver no es un documento vinculante para la justicia argentina ni para el Estado argentino sin perjuicio de eso ha sido utilizado por la Cámara de Casiación Penal en reiteradas oportunidades y también son mencionadas por ejemplo una acordada del año 2019 de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que incorpora toda esta nueva terminología de hecho ordena que todos los escritos que se presenten en el Poder Judicial respeten estas recomendaciones ahora bien existen otras figuras o conductas nocivas que pueden formar parte de delitos sexuales o de violencias en la era digital o de violencias en línea pero que no han sido previstas al menos aún por el legislador argentino dentro del Código Penal ¿a qué me refiero? a estas entre otros ¿no? ahora vamos a ir repasando un poco el contenido de cada una de estas conductas el punto está en que son fenómenos relativamente novedosos y al no tener una descripción específica al no al no tener una terminología unívoca porque está en permanente evolución esto obviamente dificulta que sean introducidos en la legislación es decir que puedan ser catalogados eventualmente como delitos dentro del Código Penal y en algunos casos siquiera como contravenciones en los códigos contravencionales provinciales y por lo tanto al no poder describirlos correctamente en función de qué bien jurídico protegerían es difícil todavía determinar si se trata de delitos contra la integridad sexual o se trata de delitos contra la intimidad o la privacidad de las personas va a depender no es lo mismo desde el punto de vista de la acción represiva del Estado que estén dentro de un capítulo o de otro del código penal veamos algunas de estas de estos nomencladores que yo aquí para evitar discusiones en términos de los distintos autores que tratan estas conductas he recogido luego las recomendaciones de la de las Naciones Unidas de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas veamos algunos normalmente conocida como sexting esto es una contracción gramatical de sex que es de sexo y texting que sería envío de mensajes de texto bueno aquí tenemos una cuestión primero que se trata de una definición al menos desde el punto de vista del nomenclador que ha quedado un poco anticuada porque este fenómeno que surgió en Estados Unidos y luego en Europa y entre adolescentes que se enviaban mensajes de contenido erótico o pornográfico lo hacían por medio del teléfono móvil pero a través de mensajes SMS esa tecnología si bien se sigue usando ha quedado obsoleta en base a la aparición de las nuevas tecnologías sobre todo de mensajería instantánea o bien los mensajes a través de redes sociales pero como definición es difusión o publicación de contenido obviamente de tipo sexual y pueden ser fotografías o grabaciones que son producidos por el propio remitente y envía a una tercera persona por cualquier dispositivo tecnológico esto en principio es una conducta inocente voluntaria no es una conducta prohibida no obstante la la verificación digamos empírica de estas de las consecuencias de el envío de estos contenidos a través de mensajes de texto o bien de la utilización de dispositivos tecnológicos la consecuencia de eso es lo que motivó la la prescripción normativa para justamente sancionar aquellas conductas que causaban un gravamen en la persona dueña de ese contenido que se viralizaba o que simplemente se difunde aunque no sea masivamente porque de esta vamos a de esta se van a derivar algunas otras o pueden derivarse algunas otras como acoso virtual acoso telemático la sexo extorsión y en cualquier caso también la porno venganza en en España esto fue legislado como un delito dentro de la el capítulo de violación de la intimidad de las personas lo van a encontrar en el artículo 197 ciso séptimo por lo tanto si una persona divulga sin autorización esa imagen que recibió o la revela o la cede a terceros puede ser penado obviamente siempre y cuando se menoscabe gravemente la intimidad de la vida que es de la persona dueña de esa información que es lo que se intenta proteger en Estados Unidos sin embargo se incorporó dentro de la ley de ofensa sexual como un delito leve de pornografía infantil teniendo claro que empezó obviamente como un fenómeno entre adolescentes sin perjuicio de eso se entiende que ingresa dentro de los delitos contra la ofensa sexual y por lo tanto le caben penas de prisión incluso el victimario puede ser registrado en el registro de ofensores sexuales y por supuesto es un registro en Estados Unidos es un registro público en la gran mayoría de los estados la gente sabe en qué lugar se encuentran y hay aplicaciones para eso en en algunos otros países de América Central Salvador Ecuador Nicaragua también se legisló esto dentro del marco de la violación de la intimidad pero son figuras penales como les decía recién cuando esa práctica de el envío de imágenes y de videos empieza a ser publicados sin participación y por supuesto se multiplica la difusión puede dar lugar a que aparezcan otras acciones por parte de los agresores como la sexoestorsión o extorsión que también viene del inglés y que por ejemplo Europol ha recomendado que se la denomine extorsión sexual y también el centro de ciberseguridad de la provincia de la capital autónoma de Buenos Aires que dice extorsión al dueño de una imagen o video con contenido erótico sexual en 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 la legislación argentina la la sexoestorsión no está contemplada podría eventualmente encuadrarse dentro del artículo 168 y la remisión que hace 169 que es la extorsión la simple y la grabada pero el asunto es que en las en buena parte de estas acciones a veces no hay pedido a cambio puede derivarse pero no hay pedido a cambio normalmente en este tipo de conductas una vez que se viraliza se masifica la distribución de contenidos que afectan a la intimidad en España por ejemplo no está legislado aunque lo asimilan esta figura con esta definición de menaza de chantaje a dos dos este dos tipos penales que pueden digamos juntos abarcar la conducta del agresor en el marco de una extorsión sexual porque establece no es solamente como el código argentino el pedido de documentos de papeles sino cuando la amenaza le puede causar a otro un mal que constituya al mismo tiempo un delito contra la integridad moral contra la libertad sexual contra la intimidad por lo tanto está previsto dentro de los delitos contra la libertad y luego dos figuras más uno la mal llamada forma venganza pero está difundida ampliamente de este modo de hecho recordarán en Argentina hubo un caso señero el condenado fue Pioli pero la justicia termina condenando por extorsión y lesiones en ese caso por lo tanto no como una figura denominada venganza venganza pornográfica hay recomendaciones para cambiarlo justamente diciendo eso que se trata ven ahí en la en la definición una difusión no autorizada de imágenes en línea fíjense que ahí yo taché una parte la definición que recomienda Naciones Unidas eso es la difusión en línea es decir por medio digital no consensuada de imágenes íntimas obtenidas con o sin el consentimiento de la persona con el propósito de vergonzar estigmatizar o perjudicar en realidad si son obtenidas sin el consentimiento de la persona estamos en otro en otro capítulo porque la la conducta que se verificó inicialmente en Estados Unidos y había una página que se llamaba Indie One Up donde empezaron a publicar este tipo de contenido en realidad se trataba de difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas pero que habían sido obtenidas con el consentimiento lo que debía analizarse es hasta donde llegaba ese consentimiento para la obtención de la imagen no para la difusión por lo tanto esa sería la conducta a sancionar analizar hasta donde donde termina el consentimiento que dio la persona al momento de sacarse la foto o al momento de filmar porque inicialmente las imágenes son obtenidas con el consentimiento de las partes que participan en ese y así lo entendió en Argentina no tiene una figura para esto lo lo más parecido es el artículo 71 bis del código contravencional de la ciudad autónoma de Buenos Aires en el capítulo de protección de la identidad digital de las personas justamente hace referencia a esta esta conducta la difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas y además aclara que el consentimiento que pudo haber dado la víctima no puede ser nunca defensa por parte de aquel que las difunde que las publica etc etc en Nicaragua por ejemplo la última reforma del código penal están incluidas como en el capítulo de la integridad la integridad eso es la ley integral contra la la violencia hacia las mujeres y ahí esa ley modifica el código penal y está dentro del código esta figura de difusión pero tiene algunos problemas porque pide el el texto del artículo pide la extorsión ¿no? pide que se intimide o se amenaza a la mujer por lo tanto si no se intimida ni se amenaza es decir se publica para generar daño sería atípica la figura eso es un problema porque aquí no importan los motivos o los deseos por eso también el título no es el título que se le otorgó que obviamente reflejaba una una conducta en un momento de la historia lo cierto es que no sé la exigencia del motivo de la difusión en realidad no tendría ningún peso difunde difunda por lo que sea que quiera difundir la conducta debería ser cuestionable desde el punto de vista así como insisto está bien la redacción del la ley contravencional de la ciudad autónoma de buenos aires que además agrega teniendo la previsión de que el código puede modificarse diciendo algo así como siempre que ese ese acto ese hecho no constituye un delito porque claro una vez que constituye un delito sale de la competencia contravencional y va a la competencia penal y la última figura de estas que no las tenemos no las tenemos incluidas es la de el acoso sexual en línea o el stock nosotros ustedes saben no tenemos el acoso sexual como regulado como delito en el código penal y obviamente tampoco está el ciberacoso en España está establecido en el código penal en Argentina en las en las reformas también pero en la actualidad es una es un una conducta que no está regulada todas estas han sido recomendaciones como les decía de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas que fueron dirigidas obviamente a la Asamblea de las Naciones Unidas a los estados y por supuesto a los proveedores de internet a los intermediarios aún no se han no no se han legislado es cierto hay algunos autores que dicen bueno en cualquier caso por ejemplo la difusión no consentida de imágenes estaría en el 155 del código penal y obviamente la extorsión sexual en el artículo 168 hoy en el 168 se los decía pero en el artículo 155 el problema está en que lo que exige el código en el artículo 155 es que esa posesión para la difusión no consentida primero poseo sea de una comunicación electrónica que por supuesto no esté destinada a la publicidad entonces sería como una violación de secretos ahora el punto está en que a veces esas imágenes las genera es el propio agresor el propio perpetrador de la conducta por lo tanto no sería una comunicación incluso en el amplio espectro de una comunicación electrónica pero si la comunicación electrónica tiene dos puntos un remitente un destinatario y un remitente por lo tanto si no hay eso en cualquier caso podría ser atípico por lo tanto quiero decir con esto que es necesario que se regule la figura en función de cómo se produce en el entorno digital y no simplemente una analogía forzada porque eventualmente esto puede generar problemas en la persecución bueno no me voy a detener mucho en el grooming porque es algo que siempre hay conferencias y seminarios y ahí tiene mucha difusión pero simplemente decir que esta conducta sí exige este medio telemático para perpetrarse específicamente habla de cualquier comunicación electrónica entre el adulto que se hace pasar por menor de edad con un propósito sexual por supuesto hay falta digamos como características falta de contacto personal con el sujeto pasivo la exigencia del medio telemático y la finalidad que persigue el auto esta esta figura no está regulada así en el resto de las legislaciones por ejemplo en Inglaterra en Gales o en Irlanda no se requiere que sea por un medio telemático puede ser un medio analógico también y por supuesto está reprimida en España también está reprimida hay una hay una conducta que es una conducta absolutamente ilícita pero que eventualmente está empezando a generar problemas en función de los los agresores que están detrás del grooming que también se conoce con un nombre inglés que es shirting el shirting es esa conducta shirting viene de compartir y la parte final sería paternidad cuando las personas comparten con sus hijos todo el tiempo en internet a través de redes sociales por supuesto es una conducta es una conducta lícita lo que pasa es que es una fuente de colección de contactos o de posibles contactos a través de o por parte de los groomers y aparte ser objeto de ciberacoso sexual de grooming y por supuesto de otras figuras como puede ser el ciberbrum pero el grooming nosotros lo tenemos establecido en el COVID y finalmente la última figura es el material de abuso sexual infantil incorporado como vimos en el año 2009 aquí hay un catálogo de verbos típicos que exige el legislador argentino tomándolo en buena parte del convenio de Budapest que están dirigidos obviamente a evitar la utilización de menores para la elaboración de material pornográfico porque obviamente esto ataca bienes personalísimos como la libertad del desarrollo de la sexualidad y la sexual como veíamos hoy es una forma de proteger el bien jurídico y la integridad sexual y por supuesto protegen la indemnidad la seguridad y la dignidad de la infancia pero en abstracto no de las personas concretas que pueden participar en las imágenes que se difunden y al mismo tiempo y al igual que el grooming que siempre son cuestionados desde mi punto de vista constitucional porque obviamente se adelantan las barreras de protección a ciertos actos preparatorios evitando digamos ese peligro inminente que tienen las conductas pedófilas por eso es necesario el adelantamiento de estas barreras protectivas del estado según mi criterio el agregado en el año 2018 es que se incluye el que tuviera simplemente en su poder representaciones de material de abuso sexual hasta el año 2018 esto no estaba prohibido de hecho un periodista que había dicho que tenía de mal lo cierto es que tiene y mucho porque obviamente la tenencia genera antes estaba la tenencia con fines de distribución y de comercialización había que probar eso pero la simple tenencia también es una forma de fomentar la producción de material de uso de este infantil y por lo tanto tiene que ser penada pero además por un razonamiento lógico digamos ese material proviene de un hecho ilícito por lo tanto es ilícita la tenencia pero lo cierto es que no estaba aquí lo importante es atacar el negocio de la industria de la pornografía infantil que supera obviamente los 100 billones de dólares a nivel mundial más de 20 mil millones de dólares solamente en Estados Unidos por lo tanto es toda una estructura muy importante que lo que busca es evitar el accionar de la justicia a través de redes peer-to-peer a través de TheMool a través de ANSET o a través de Omelette en fin son muchas redes de puerto a puerto en donde esas sí son barreras yo les decía no hay barreras en internet bueno hay algunas pequeñas barreras que hacen a la vez como de este material eh de límite porque esas redes solamente pueden ingresar los que están suscritos los que tienen acceso por supuesto que eso es para inventar justamente que se que sean detectables localizables y aceptar a la industria de la pornografía que no está previsto en el en el código penal argentino el acceso el acceso al material no está previsto no está condenado por lo tanto quien accede en principio no tendría ninguna posibilidad de ser traído ante la justicia esta circunstancia no es igual por ejemplo en España en donde el acceso al material de uso infantil y por supuesto el acceso a los espectáculos en vivo no no están no no están contenidos en la es cierto que es muy difícil en esos casos hacerse de la evidencia por supuesto digital para poder investigar razonablemente y poder sancionar aquellos que accedan pero una cosa es que sea difícil y otra cosa es que sea típico que no sea que no sea bueno tengo cuatro cosas para para terminar en primer lugar la regulación jurídica hay normativa internacional que es obligatoria para el estado argentino y que sirven de interpretación de la normativa interna y hay normativa que no es obligatoria para el estado argentino pero que en cualquier caso podría ser si logramos determinar que que supera el estándar de derecho blando de soft law que serviría como pauta interpretativa de la normativa interna un caso es el que les decía hoy de las guías de Luxemburgo y el resto la recomendación general número 35 de CEDAW o el informe de la relatoría sobre violencia contra la mujer sobre todo violencia contra la mujer en línea que es el caso que hoy nos convocan y bueno ahí hay regulación interna que la hemos repasado y ahora simplemente la magnitud del problema porque es importante seguir trabajando en esto eso que ven ahí son los archivos que el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados que depende de Missing Children que tiene que obviamente tiene sede en Estados Unidos y está subvencionado por el por el Senado de la Nación de de Estados Unidos en el año 2004 revisó 450.000 archivos que contenía imagen de denudez de de niños en en el año 2019 revisó 70 millones por supuesto que estos años que hemos tenido los anteriores producto de por supuesto la pandemia y el confinamiento aumentó y todavía este centro voy a explicar cómo funciona rápidamente no tiene capacidad para el filtrado el análisis de todos los archivos que le proveen sobre todo las empresas de y como internet supera las barreras físicas de los estados el accionar tiene que ser internacional no puede haber accionar solamente de los estados individualmente por eso seguramente habrán leído en las noticias que siempre en el caso de formografía infantil o de material de abuso sexual infantil hay organizaciones transnacionales u operaciones transnacionales para poder llevar adelante las investigaciones la recolección de la evidencia y por supuesto después la investigación el enjuiciamiento y el eventual acaso ahí yo esto lo he dividido en tres uno que sería el diseño de patrullaje otro la materia de cooperación internacional penal y finalmente la actividad de las empresas tecnológicas voy a empezar por el último porque es uno de los más importantes ¿qué hacen las empresas de contenido? no sé si se alcanza a ver el cuadro pero yo he puesto las más importantes las empresas de contenido van marcando a través de un software específico van marcando aquellas imágenes que contienen algo que pueda remitirlo al contenido genérico de abuso sexual infantil entonces las van marcando y las eliminan per se de las redes los detectan y los eliminan es toda una discusión en cuanto al soft que usan porque suelen usar la escala Tanner pediatra inglés que nació en 1920 sobre todo Facebook después si hay tiempo y a alguno le interesa podemos ahondar en eso lo cierto es que no está siendo una buena una buena herramienta marcan las imágenes y las eliminan las que no eliminan las informan al Centro Nacional de niños desaparecidos y explotados de Missing Children con un convenio que tiene que no tiene solamente Facebook sino que tiene 1800 empresas alrededor del mundo que le reporta a Facebook al Centro Nacional de Missing Children la existencia de imágenes que obviamente no cumplen o infringen la pauta de la comunidad respecto de el abuso infantil como ven de Facebook ahí en el como se ve en el gráfico Facebook en el de enero esas actualizaciones de enero a septiembre del año 2021 había marcado algo así como 56 millones de piezas de contenido bajo la denominación de desinfantil y explotación sexual y otro tanto TikTok y después bueno le sigue en YouTube o Snapchat Twitter el punto está en que lo que no lo que no va al al Centro Nacional de Missing Children no se investiga porque las empresas lo borran o en algunos casos consideran que no está dentro de esos parámetros en función de la tecnología que usan cada uno en general tanto el de MSM como las empresas de contenido usan ese foto de una que es un algoritmo una herramienta que diseñó Microsoft que lo que hace es le pone una huella digital a las imágenes porque normalmente las imágenes de pornografía infantil suelen ser no exactamente las mismas pero se repiten porque como circulan por esferas diferentes o por muchos lugares hay fotos que se van repitiendo imágenes videos que se van repitiendo entonces lo que hace fotodeneal o aplicarse una mente con mayor rigurosidad es otorgarle una huella digital que se llama hash una vez que entonces que las empresas de contenido deciden lo que no borran deciden informarlo en SMEC los procesa a Estados Unidos y los envía a la agencia de aplicación correspondiente en el caso de Argentina es la fiscalía especializada del cibercrimen de la ciudad autónoma de Buenos Aires lo reciben ahí y después se distribuye a las provincias por geolocalización de los datos que ya vienen informados por las empresas de contenido en el año 2021 el centro procesó 30 millones de reportes de las empresas porque hoy decía que lo más importante es lo que hacen las empresas privadas porque de esos 29 millones como ven ahí 29 millones 400 mil 29 millones 100 mil fueron reportes enviados por Facebook, Twitter, Google, etc. Es decir, el impacto que tienen en esto es decisivo para la investigación para el esclarecimiento de los hechos. Y finalmente como parte de la cooperación internacional ya desde el punto de vista institucional es decir, Estado o Estado hay todo un diseño establecido en el convenio de Budapest que se llamó la red 24-7 que es una red internacional que también recebe informes y la red 24-7 a nivel local. Sin cooperación internacional obviamente el flagelo del material de abuso de acción infantil es imposible de abordar porque la recolección de evidencia no suele estar siempre en el mismo estado en donde se descubre que hubo movimiento en el ámbito en internet para poder hacerse de esa información. Se logran como les decía recién hay operaciones internacionales que vimos en la prensa estos días hubo muchas una de las más grandes se produjo en el año 2019 y terminó en 38 estados se llamaba Welcome to Video seguramente lo habrán escuchado y hubo 340 detenidos más o menos todo toda buena parte de la evidencia fue por un informe de Corea Enzo Bueno con esto termino sé que me excedí pido disculpas por eso pero bueno gracias a todos por escuchar Gracias Juan le damos la palabra a Gastón Bueno Perdón buenos días buenas tardes a todos voy a compartir pantalla ¿sí? Sí ustedes me dicen si se ve ¿se ve bien? Sí perfecto Bárbaro Bueno buenas tardes a todos un placer gracias Fernanda por la invitación bueno voy a tratar de ser claro como lo ha sido Juan en sus conceptos la idea es poder brindar qué es lo que se hace en informática forense debo decir de que nosotros nuestra área el departamento de informática forense forma parte dentro de los cuerpos de investigación forense del poder judicial de Río Negro somos cuatro personas que integramos el área y trabajamos para toda la provincia de Río Negro ¿no? Nuestro ámbito de a ver que voy a tratar de minimizar arriba porque me quedó bien nuestro ámbito de actuación es para el ministerio público ya sea fiscal como el ministerio público de la defensa damos nuestro servicio también dentro de los fueros laboral civil y comercial y familia realizamos también actuaciones a la defensa particular dentro de una acordada en la que podemos proporcionar nuestros servicios y también hacemos y realizamos auditorías internas bien ¿qué me gustaría poder decir? ¿qué es la informática forense? la informática forense es la disciplina de la ciencia forense que se dedica a la identificación preservación extracción análisis y presentación de la evidencia digital almacenado en cualquier medio informático o en cualquier dispositivo tecnológico esa es una definición que básicamente siempre los informáticos forense la utilizamos y es de un colega y y especialista como Jamie Caron bien nuestro ámbito como es una disciplina de la ciencia forense está regulado nuestras actuaciones en base a normas estándares ¿sí? tanto ISO como IRAN ahí tenemos algunas que especifican cómo es el tratamiento de la evidencia digital cómo tratar los dispositivos tecnológicos básicamente básicamente esas normas estándares el Poder Judicial de Río Negro las compró porque es nuestro medio por el cual nosotros regulan nuestra actuación y nuestro trabajo pero también hay guías de buenas prácticas que garantizan también nuestras actuaciones ¿sí? en base a esos guías de buenas prácticas y normas estándares lo que nosotros tenemos son protocolos de actuación esos protocolos de actuación básicamente regulan dentro del Poder Judicial hemos sacado varios protocolos que regulan nuestro trabajo pero se basan en esas normas estándares y guías de buenas prácticas esos protocolos de actuación que el Superior Tribunal de Justicia ha sacado y que regula nuestras actuaciones como área y como disciplina de la ciencia forense también nosotros tenemos procedimientos operativos estandarizados esos procedimientos operativos estandarizados es una guía tarea del trabajo que lo que hace es realizar correctamente cómo realizar correctamente esa tarea que tenemos para realizar dentro de nuestra disciplina entonces lo que hace esos procedimientos operativos estandarizados es regulan nuestra actuación en base a los protocolos y días de buenas prácticas para realizar correctamente nuestro trabajo dentro del laboratorio bien me gustaría abordar qué es la evidencia digital para ir entrando y entender qué es lo que hace la informática informática forense y cómo trabaja qué es evidencia digital se la se la iguala con la evidencia informática y evidencia electrónica y qué es esa evidencia digital son datos que han sido procesados electrónicamente y almacenados y o transmitidos a través de un medio informático qué quiere decir tomemos un ejemplo un dato cualquier información que ha sido procesada por algún dispositivo tecnológico como una computadora una notebook un dispositivo de dbr un dispositivo móvil que ha sido procesada electrónicamente puede haber sido almacenado en ese dispositivo o transmitido enviado hacia otro lugar eso es lo que es lo que nosotros llamamos evidencia digital cualquier duda que tengan pueden ir planteándola en el chat y ahí Fer va a ir transmitiendo lo que sea algo dinámico si hay alguna duda bien qué características tiene la evidencia digital a diferencia de la evidencia tradicional el famoso papel la evidencia que está como una evidencia documental en papel bueno la volatilidad si hoy está mañana no está la capacidad de duplicarla esa evidencia digital podemos tener un archivo maestro y poder duplicarlo tantas veces que sea necesario y almacenarlo en distintos dispositivos tecnológicos la facilidad de alterarla hoy la evidencia digital se puede alterar también la podemos detectar esa alteración pero la facilidad de alterarla es tremendo y aparte qué contiene la evidencia digital la cantidad de metadatos que posee qué es un metadato hoy un archivo los metadatos nosotros lo llamamos y el informático forense trabaja mucho con esos metadatos porque podemos determinar qué se hizo con ese archivo con esa información con esa evidencia digital un metadato es fecha de creación modificación último acceso datos de geoposicionamiento que puede tener ese archivo datos que con qué programa ha sido adulterado o alterado bueno eso lo forma parte del famoso metadato del archivo el famoso metadato de la evidencia digital entonces nosotros con técnicas y herramientas forenses podemos determinar y analizar esos metadatos así que para nosotros es fundamental el metadato bien ¿dónde se almacena la evidencia digital? bueno se puede almacenar hoy en en los tiempos que estamos ya ha ido mutando desde donde se puede almacenar esa evidencia digital ustedes ya conocen los dispositivos tradicionales los dispositivos tradicionales o fuentes de almacenamiento físico puede ser una nod una computadora una tablet un dispositivo móvil un pendrive un disco externo son dispositivos informáticos dispositivos tecnológicos de almacenamiento de esa evidencia digital también se pueden almacenar en la nube hoy gran parte de la evidencia que nosotros tenemos en cualquier dispositivo tecnológico la podemos almacenar en la nube en internet en servidores alojados que nos dan servicio de almacenamiento en la nube donde también puede estar esa evidencia digital puede estar en las redes sociales redes sociales o servicios de internet que proporcionan empresas tecnológicas ¿si? donde también puede bueno hoy es famoso los dispositivos de grabación de videos de cámaras de seguridad los famosos de VR NVR son generadores de posible evidencia digital de información almacenada en esos dispositivos bien dijimos que existían dispositivos tradicionales voy a hacer una semejanza porque hoy dispositivos tradicionales con dispositivos móviles disculpame te hago una consulta porque están preguntando en el chat tal vez vos querías ir pasando las diapositivas y que las no no por favor perfecto porque no no se están viendo diapositivas nuevas quedó en la pantalla de departamento de informática forense no sé si lo tenías previsto o es que no se está cambiando no se está cambiando tal vez si habilitas otra vez la función de compartir deja de compartir habilitas otra vez a ver ahí a ver ahora ahí todavía no se ve el modo presentación pero se ve ahora y ahora ahí sí cómo actúa la informática forense ahí está perfecto definición y competencia bien ese es lo bien perfecto qué lástima bueno como decía como decía qué es la informática forense qué es lo que regula nuestro trabajo son normas estándares y guías de buenas prácticas esta presentación la podemos proporcionar por supuesto Fernanda para todos los que forman parte de esta presentación tenemos las normas estándares que el Poder Judicial ha comprado para que nosotros tengamos y que nos puedan regular nuestro trabajo las guías de buenas prácticas los protocolos y procedimientos operativos estandarizados lo estamos viendo la presentación ahí Fer sí perfecto bárbaro y lo que decía lo que era la evidencia digital y las diferencias con la evidencia informática y evidencia electrónica perfecto la volatilidad de la evidencia la capacidad de duplicación la facilidad de alterarla la cantidad de metadatos que posee dónde se localiza esa evidencia digital y fundamentalmente quería hacer un paralelismo entre los dispositivos tradicionales y dispositivos móviles que es hoy la actualidad ¿no? y qué diferencias hay hoy un dispositivo tradicional que es una computadora una notebook una tablet ¿sí? tiene un sistema operativo ¿sí? que la que que hace su funcionamiento lo mismo tiene un dispositivo móvil tiene un sistema operativo distinto sí distinto pero un dispositivo tiene un sistema operativo al fin ¿qué tiene también una computadora o un dispositivo tradicional? lo conforman también sus programas programas aplicaciones lo mismo un dispositivo móvil ¿sí? hoy puede almacenarse gran cantidad de volumen de información puede tener tipos de archivos como imágenes videos documentos distintos tipos de documentos el dispositivo móvil también podemos navegar con ambos dispositivos ingresar a distintas redes sociales con ambos dispositivos en uno puede tener un sistema de geoposicionamiento que uno lo instala en un anodo como es el habitual programa para que nos diga si hoy dónde se está conectando ese dispositivo lo mismo sucede con el dispositivo móvil ¿qué particularidad tiene entre esos? bueno un email ese número de teléfono es el chip el famoso chip y el email sería como el DNI del dispositivo móvil ¿no? esa es una de las de las diferencias que podemos encontrar pero básicamente se puede hacer con ambos dispositivos se puede hacer lo mismo bueno en algunos podemos las características del dispositivo móvil particular ¿no? bien como toda disciplina de la ciencia exponense ¿qué nos regula nosotros? un método de actuación un método por el cual nosotros realizamos nuestras pericias informáticas ¿sí? no voy a entrar en profundidad qué es lo que hacemos pero básicamente este método regula qué es lo que hacemos qué actividad hacemos y cómo tratamos tanto los dispositivos tecnológicos como la evidencia digital ¿sí? la identificación se identifican todos los dispositivos tecnológicos que vamos a apelitar se fotografía se firma su apertura y demás la preservación la etapa de preservación todo lo que se hace las famosas imágenes forense la adquisición de la evidencia digital que se encuentra en ese dispositivo tecnológico ya sea tradicional como dispositivo móvil después se pasa a la etapa de análisis y ahí se aplican técnicas herramientas y procedimientos forense para analizar según nuestros runtos de pericia y la presentación bueno son todas procedimientos y etapas que nosotros lo que hacemos es la preparación y de toda la evidencia digital el informe pericial y presentar la evidencia digital acorde al proceso entonces este método es lo que nos regula y cada una de esas etapas tiene por supuesto su guía de procedimiento para llevar adelante la pericia informática no voy a entrar en ni las herramientas que utilizamos pero sí que hay un método que nos regula nuestra actuación en las pericias informáticas este es el método que nosotros aplicamos en nuestra área hay otros métodos que tienen siete pasos ocho pasos nada nosotros decidimos llevar adelante este método de actuación bien ¿cuál es el objetivo de toda investigación en entornos digitales? cuando tenemos un delito en entornos digitales lo que uno intenta es determinar por qué medio se realizó ese delito nosotros hoy vamos a tratar de entrar no en estafas ni si nos vamos a centrar en lo que delitos contra la integridad sexual el grooming distribución y tenencia de imágenes con contenido sexual de menores algún abuso sexual entonces todo lo que tenga que ver estos delitos bajo un entorno digital entonces ¿cuál es el objetivo fundamental? bueno ¿cuál es el medio por el cual se realizó el delito? por el cual se realizó el grooming por el cual se realizó y detectó imágenes con contenido sexual de menores entonces ¿qué más podemos? bueno intentar determinar cuál es del otro lado el groomer el groomer el que está acosando a la menor o también poder detectar desde dónde se está descargando y compartiendo materia con contenido sexual de menores pero nuestra fundamental tarea es poder identificar quién es la persona que lo está haciendo esa es la tarea fundamental del investigador del perito informático ayudar a poder detectar quién es y quién está interactuando con ese dispositivo tecnológico nuestro mayor desafío es poder poner a una persona detrás de ese dispositivo ese es el mayor desafío sí existen técnicas que nosotros aplicamos para poder dar indicios de la persona que está interactuando con ese dispositivo tecnológico ¿hasta ahí vamos bien? bien pero ustedes dicen ustedes se deben estar preguntando cómo hacemos para llegar a esa persona entonces es importante por ahí entender cómo se investiga un delito informático y para eso hay que conocer algunos conceptos esta diapositiva nosotros la utilizamos en los juicios para poder determinar qué es lo que se hizo qué procedimiento se aplicó y cómo hicimos para llegar a la persona al domicilio desde donde a la persona que utilizó ese dispositivo y generó ese delito entonces siempre me gusta hacer comparar con lo que antes había entonces ustedes cuando enviaban un correo electrónico en los años 80 90 también enviaban un correo y ponían destinatario remitente y los datos del remitente dirección código postal ciudad provincia y ustedes lo depositaban en el buzón del correo y ahí se aplicaba un procedimiento en el cual el correo lo transportaba con su personal y lo ponía en el buzón del domicilio bien hoy con el entorno digital todo eso cambió ya casi este método de envío de una carta no pero fue reemplazado por servicios que da hoy la internet entonces cuando una persona va a enviar un correo electrónico se inicia con algún servicio de internet a su correo electrónico digital ya sea el que a ustedes se les ocurra el de la empresa que ustedes tienen en su trabajo los de servicios gratuitos como jacushi email hotmail el correo que ustedes bien lo envían a otra casilla de correo electrónico ¿cómo lo hace? ¿cómo se envía? bueno a través de internet a través de un protocolo que es el protocolo el famoso protocolo TCPIP ¿y quién te da ese protocolo? hoy los proveedores de internet habituales y ese protocolo ¿cómo está conformado? por el famoso IP de conexión ya todos conocidos como el IP de conexión público nosotros lo llamamos IP de conexión público IP público y ese IP público ¿quién lo proporciona? todos los proveedores de internet que ustedes se imaginen el que tienen instalado en su domicilio el que tienen contratado ustedes en su dispositivo móvil ya sea Movistar personal Twenty claro cualquiera que hoy les da datos para que ustedes puedan navegar ¿y cómo navegan ustedes? a través de un IP de conexión que es el proveedor les dio entonces como para entenderlo un poquito más imaginémonos el servicio de internet que ustedes tienen hoy instalado en su domicilio bien en su casa yo hoy en mi casa tengo Spirit pongamos que tengamos Spirit pueden tener Fivertel pueden tener Telecentro puede tener Agilnet nosotros acá tenemos Agilnet Rionet bueno el que ustedes tengan en su en su ciudad o en su provincia bien a ustedes hoy el proveedor de internet les instala un router inalámbrico el famoso router inalámbrico bien perfecto ese router inalámbrico que ustedes tienen en su casa por supuesto en su casa tienen infinidad de dispositivos tecnológicos que se conectan inalámbricamente a ese router un un smart una tablet los dispositivos de sus hijos el dispositivo móvil de ustedes su computadora la notebook todos se conectan inalámbricamente a través del router el router que les proporciona a esos dispositivos tecnológicos el famoso IP privado nada que ver con el IP público entonces el proveedor a ustedes le asignó un IP público para que todos esos dispositivos tecnológicos que se encuentran en el domicilio se conecten a internet todos esos dispositivos se conectan y se conectan a las redes sociales a a los correos electrónicos a cualquier servicio de internet a Netflix a Amazon cualquier servicio de internet se conecta y sale a internet por un IP público ¿qué particularidad tiene ese IP público que cuando se lo asigna el proveedor a ese domicilio es único y no se repite para ningún otro domicilio pero qué otra particularidad tiene que ese IP público que hoy tienen en su domicilio es único y no se repite en otro domicilio mañana puede cambiar es dinámico y al ser dinámico es importante registrar fecha y hora de cualquier ilícito que se haya cometido entonces ese IP es dinámico cambia entonces pero si es único y todos los dispositivos tecnológicos de ese domicilio en esa fecha en esa hora se iniciaron sesión en algún servicio de internet con ese IP público único lo puedo modificar si prendo y apago el router y automáticamente el proveedor de internet me puede dar otro IP público nuevo ¿si? bien entendiendo eso entendiendo que es una IP pública y como trabaja ahora es importante ¿qué es lo que registran hoy los los servicios de internet ya sea las redes sociales todos los servicios que te dan los streaming ¿qué registran? bueno datos de alta de un usuario datos de de alta cuando decimos datos de alta puede ser nuevos correos electrónicos para para un factor de autenticación un número de teléfono ¿si? y fundamentalmente registran cada vez que ustedes con su red social o con su servicio de internet el servicio del proveedor de internet se conectaron a esa red social el inicio de sesión cuando ustedes abren con su dispositivo móvil el whatsapp abren el aplicativo whatsapp automáticamente whatsapp registró el IP de conexión con el que usted inició sesión cuando abren instagram con su dispositivo móvil automáticamente instagram registró el IP de conexión que inició usted de sesión entonces eso es lo que registran las redes sociales y los servicios de internet entonces es ahí donde nosotros empezamos a trabajar ¿si? ¿se va entendiendo? ¿hay alguna pregunta respecto a esto? esto es fundamental para entender la siguiente presentación si, si están realizando muchísimas preguntas en el chat pero de manera general con relación a muchos temas así que te propongo si querés que lo avises y después formulamos las preguntas extraordinario bien entendiendo que para nosotros el informático forense el IP de conexión prácticamente lo es todo entonces tomemos un ejemplo voy a tomar un ejemplo práctico que también lo doy y siempre lo digo para poder entender qué es lo que hacemos y los pasos que vamos dando a medida que tenemos una intervención un caso práctico una denuncia de una víctima de grooming donde se se hace la denuncia y se detecta que ha mantenido una comunicación y que ha tenido envíos de recepción de imágenes con contenido sexual de menores digo grooming porque ya lo explicó Juan pero cuál es la particularidad puede haber habido una extorsión en la cual se generaron esas imágenes y videos que no vienen al caso pero el objetivo es entender qué es lo que nosotros hacemos y cómo nuestro objetivo fundamental es llegar al lugar desde donde se cometió esa persona que cometió el gurúmen entonces bien tenemos vamos a dar un ejemplo vamos a tomar dos redes sociales distintas a donde se generó conversaciones y se transmitió imágenes y videos con contenido sexual de menores y ahí es a donde nos dan intervención a los peritos informáticos y a los profesionales entonces según la teoría del caso lo que vamos a hacer es preservar esa información que se encuentra dentro de estas dos redes sociales supongamos de que viene la víctima o la mamá con la víctima y dice las conversaciones se encuentran en el dispositivo móvil bien podemos el informático forense puede extraerlo de dos formas teniendo el dispositivo móvil y extrayéndolo con herramientas forenses o utilizar la la nube para poder preservar esa evidencia y descargarla ¿qué particularidad? nosotros tenemos un protocolo que el Superior Tribunal de Justicia sacó en el 2019 ya viendo que era lo que se venía la preservación hoy de evidencia digital almacenada en la nube y realmente también debemos decir de que la la pandemia motivó llevó a que las extracciones remotas sean cada vez más habituales entonces también la informática forense también se fue como como mutando se fue nosotros lo llamamos como reinventando entonces hoy y es cierto de que hoy lo que sucede es que una víctima un denunciante un testigo ya no quiere dejar su dispositivo móvil que puede ser su fuente de trabajo puede ser su comunicación hoy el dispositivo móvil es todo para una persona lo es todo entonces dejarla incomunicada y nosotros los laboratorios en Río Negro específicamente se encuentran en Viedma hoy realmente lo que pretenden es no entregar el dispositivo móvil entonces generar algún método de extracción remoto para no dejarla incomunicada y por ahí esta extracción de un mensaje o de una conversación en cualquier tipo de red social lo podemos hacer en un en un periodo de dos o tres horas y sí interactuando con la víctima y en la fiscalía pero interactuando así y haciendo las extracciones remotamente entonces hoy podemos garantizando el debido proceso por supuesto siempre notificando la parte cuándo se va a realizar la extracción de qué manera se va a realizar bueno utilizando qué métodos se va a utilizar hoy estamos haciendo extracciones y utilizando la nube para poder extraer estas conversaciones bien ¿qué se utiliza? básicamente las credenciales de la víctima hoy un un whatsapp se puede extraer de una copia de seguridad que se encuentra almacenada en una cuenta de google o de la red social de facebook bueno con las credenciales de la de la cuenta se puede generar una copia de seguridad completo y descargar los mensajes y ahí después hacer los filtrados que sean necesarios pero hoy utilizando la nube podemos descargar en este caso en particular una vez que nosotros decidimos por ejemplo extraer de la nube si lo queremos hacer o de qué es lo que vamos a buscar y detectar bueno el usuario de facebook con el cual la víctima se comunicó hoy cualquier red social tiene un usuario en particular en facebook se puede verificar siguiendo esa dirección www.facebook.com barra lo que sigue es el usuario real y cada en instagram sucede lo mismo y así todas las redes sociales tienen un usuario real nosotros lo que intentamos es identificar ese usuario real ¿para qué? para comenzar con la investigación después cada usuario en particular también tiene un ID que es como el DNI de ese usuario es único y repetido bien perfecto ¿qué más vamos a hacer de la preservación aparte de extraer la comunicación con sus imágenes y videos que se hayan intercambiado ¿qué vamos a detectar? el número telefónico por el cual se comunicó el groomer con la víctima y fundamentalmente también vamos a identificar un periodo el periodo de tiempo en el que transcurrió esa comunicación eso es importante recuerden de que para nosotros cada evento tiene una fecha y una hora que sucedió esta comunicación fue el día 22 de noviembre a las 14.30 bien a las 14.30 ya tenemos un evento y es importante porque vamos a ir a buscar el IP de conexión de esa fecha y esa hora entonces registramos el periodo de tiempo eso es fundamental bien ¿qué paso sigue? ya hay preservamos todo el contenido ¿cuáles son las siguientes medidas que nosotros vamos a a seguir? nosotros dividimos estas etapas en la etapa de investigación más allá de que hubo una preservación de evidencia digital a los fines de obtener el medio por el cual se generó ese delito y después solicitar a los proveedores de ese servicio que nos proporcionen información ¿sí? entonces ¿cuál es la primera medida? bueno vamos a oficiar a Facebook ya tenemos el usuario el ID oficiamos a Facebook para que nos proporcione datos concretos de ese usuario ¿sí? bien le solicitamos dentro de una plataforma no importa nosotros como laboratorio tenemos acceso y solicitamos que nos proporcione toda la información de ese usuario en el periodo de tiempo en que se estableció la comunicación supongamos que sea enero a junio bueno enero a junio del 2022 toda la información que tenga de su usuario ¿qué más se van a generar? bueno se van a generar oficios a las compañías de telecomunicaciones diga bueno datos completos de la niña telefónica ¿sí? lugar de facturación ¿qué más se puede pedir? algo un dato que ya nuestros fiscales de la provincia lo tienen sumamente aceitado igual que estos oficios ya nuestros fiscales con todas las capacitaciones que han que hemos llevado adelante ya lo tienen sumamente aceitado creo que hay muchos acá de lo fiscal bien ¿qué más se pide? bueno también se piden ciertas medidas bueno este número de teléfono ¿en qué email? recuerden que es el email el DNI del dispositivo móvil impactó bien perfecto ya vamos a ir a ver si existe un dispositivo móvil de cuáles características un Samsung un iPhone ya las compañías registran tipo y modelo de ese dispositivo entonces bien podríamos ya identificar un dispositivo móvil ¿qué puede suceder con la contestación de la compañía de telecomunicaciones? ¿qué nos puede decir? ah bueno y aparte dígame si este este email también detectó otras líneas telefónicas porque bueno puede haber sido de que el groomer o el que cometió el delito utilizó una línea telefónica para eso o una o utilizó otras líneas para comunicarse con su familia y otras personas pero si utilizó el mismo dispositivo móvil con el mismo con el mismo email entonces ahí puede que la compañía nos proporcione más líneas telefónicas bueno después seguimos generando nuevos pedidos ¿sí? entonces tenemos ya empezamos a generar información de los proveedores ¿sí? ¿qué vamos a obtener? ya nos van a contestar proveedores de internet facebook nos va a decir bien datos de este usuario que estamos investigando nosotros la descargamos ¿y qué tenemos? bueno nos va a decir ustedes pueden ver ahí cómo ha sido cómo se ha dado de alta fecha y hora de alta de su usuario el IP de conexión con el cual se dio de alta puede ser hace 3, 4, 5 años que se haya dado de alta con un IP de conexión que podría ser de interés ¿sí? para oficiar nos puede proporcionar correos electrónicos que han ingresado para tener como doble factor de autenticación puede haber utilizado otra nueva línea de telefónica que también las compañías y proveedores nos indica si ha sido verificado o no ese número de teléfono y esa verificación es que se le envió un mensaje y contestó el usuario poniendo algún código ¿sí? de autenticación y de verificación y fundamentalmente lo que yo nosotros yo le estaba diciendo es los famosos IP de conexión entonces en el periodo que se le pidió supongamos que sea de enero a junio el proveedor nos va a decir cada día que el usuario ingresó e inició sesión nos dice con este IP 181.165.86.142 el 14 del 8 del 2020 el usuario inició sesión con esta cuenta de Facebook y fíjense en una particularidad dice UTC esa es la zona horaria para nosotros fundamental porque esa zona horaria es la zona horaria mundial UTC pero no es la zona horaria nuestra nuestra zona horaria es UTC menos 3 entonces a ese a ese a ese a ese horario nosotros le tenemos que descontar el informático forense el investigador debe descontarle esas 3 horas entonces en la hora real de Argentina el usuario el 14 del 8 del 20 de 20 a las 12 de la noche con 24 minutos hora real Argentina inició sesión y eso es lo que nosotros le vamos a pedir al proveedor de internet de Argentina que nos informe a quien le asignó esa ese IP bien tengo los IP solamente tengo IP de conexión ahora lo que yo debo hacer el investigador o el perito informático lo que debe hacer es determinar a qué proveedor ese IP pertenece recuerden lo que dijimos cada proveedor de internet va a tener un pool de IP públicos para designar y dárselo a su cliente y distinto Spiri va a tener un pool determinado Fivertel va a tener un pool determinado de IP pero hay una plataforma que regula todos esos IP de la Argentina por ejemplo y sabe a quien pertenece ese pool de IP público entonces en esta plataforma lagnik.net por ejemplo nosotros consultamos bueno a ver digo a quien pertenece ese IP que está seleccionado y automáticamente lagnik me dice ese IP pertenece a Telecom perfecto ya ahí nos estamos acercando un poquito más bien ahora que necesito hacer generar una solicitud a Telecom y decirle dígame señor Telecom a quien le asignó este IP en esta fecha y en esta hora y ahí Telecom me va a decir ese ese IP en esa fecha y en esa hora se lo asigné por ejemplo a Gastón Semprini domiciliado en la Prida 411 de la ciudad de Viedma de la provincia de Río Negro bien perfecto y demás datos que que tengamos asociados número del cliente y demás pero ahí ya tenemos un lugar físico desde donde ese usuario está iniciando sesión ¿cuál sería nuestro siguiente paso a ustedes ahí va a estar fiscales decime Fer si me siguieron a ver qué ponen ¿cuál sería el siguiente paso a seguir? ¿qué ponen en el chat? a la pregunta aún nada hay un montón de preguntas más pero aún a esa pregunta en particular ya tenemos investigación ya tenemos investigación ¿cómo? allanamiento con dirección extraordinario extraordinario que tenemos ya un lugar físico que proveedores de confianza proveedores de terceros ya nos han informado toda esa información y ya llegamos lo siguiente es el famoso allanamiento ¿sí? el famoso allanamiento donde ¿qué vamos a ir a buscar? seguramente la fiscal que lleva adelante la investigación va a ser el allanamiento y el secuestro de todos los dispositivos tecnológicos que se encuentran dentro del servicio y acá está el quinto y la cuestión ¿qué regula? ¿qué dijimos? a nosotros nos regula justamente guías guías estándares guías de buenas prácticas protocolos de actuación en los cuales siempre nos van a preguntar si nuestro trabajo fue acorde a esos protocolos de actuación en el allanamiento también existen protocolos de actuación ¿para qué? para el secuestro correcto de los dispositivos tecnológicos como así también la extracción de cualquier evidencia digital que se haga en el lugar del hecho entonces la defensa ¿qué es lo que tiene que ir a hacer? ¿qué tiene que verificar? seguramente hay defensores me pareció ver pero ¿qué ¿qué esperaría el defensor? nada de ver si realmente se garantizó el debido proceso si la actuación del personal que llevó adelante esta medida lo hizo acorde a las guías de buenas prácticas cadena de custodia plantea exactamente esa guía de buenas prácticas reúna la cadena de custodia si los dispositivos fueron correctamente fajados si cada uno de ellos tiene su planilla de cadena de custodia si hubo un acta de allanamiento y se registró todo en el acta de allanamiento si por supuesto dieron fe testigos bien si se garantizó el debido proceso entonces eso la defensa va a ir a ver y tiene que y tiene bueno eso es el allanamiento en sí y el secuestro de los dispositivos tecnológicos y ahí es donde después viene nuestra actuación por supuesto recién nosotros no tuvimos nada solamente pudimos detectar el usuario digital por el cual se cometió el delito donde se estaba conectando pero ya no sabemos más nada y ahora tenemos los dispositivos tecnológicos yo que voy a hacer me voy a adelantar no quiero entrar en la pericia informática en sí me gustaría por ahí entrar un poquito en los delitos que también llegan a las provincias y que tienen que ver con lo que dijo Juan y explicó un poquito Juan y se metió en los reportes por el cual se realizó algún usuario de alguna red social o algún de algún servicio de internet que haya subido descargados imágenes con contenido sexual de menores entonces antes de entrar nosotros ahí ya hicimos una investigación y detectamos algo bueno en esto también a los laboratorios de las distintas provincias y de Cava inclusive llegan los famosos reportes del NSM reportes de Interpol reportes de ICACOPS de investigaciones de ICACOPS pero para entender un poquito más qué es esto cómo llega a nosotros hicimos un trabajo académico que presentó personal del laboratorio en el 2016 explicaba un poquitito esto de qué eran los reportes de ICACOPS bueno son convenios a todo arrancó en el 2012 Garabano era ministro de justicia se creó la fiscalía especializada en delitos informáticos en el 2013 se generó un convenio del NSM con el con la fiscalía especializada y después ahí es donde realmente la fiscalía genera convenios y trabaja interdisciplinariamente con los ministerios públicos de las distintas provincias y cómo se va generando esto ahí Juan lo explicó muy bien lo que se generó es primero Missy Children tiene la particularidad de que detectar víctimas que han sido que han sido víctimas de de esto de imágenes con contenido sexual detectar esas víctimas y detectar a los que generan este tipo de 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 imágenes o videos con contenido sexual de menores entonces y se hizo un trabajo interdisciplinario con por supuesto todos los servicios de internet ya sea las redes sociales los servicios de de la nube todos los servicios de internet empezaron a colaborar con con estas ONG con la particularidad de que un datito más se las multaban a estos servicios de internet si no indicaban eventos que pasaban dentro de sus servidores con imágenes con contenido sexual de menores entonces tenían ciertas regulaciones estos convenios que se generaban las redes sociales con estas ONG con los gobiernos que estaban detrás ¿no? entonces algo que dijo Juan ¿cómo detectan estos estas redes sociales estos proveedores de servicios de internet? lo detectan con una herramienta que proporcionó Microsoft esta herramienta que es el famoso foto DNA la foto DNA es una herramienta que está instalada en los servidores y lo que hace es compara ¿sí? esa herramienta tiene una base de datos mundial con imágenes categorizadas con imágenes con contenido sexual de menores están categorizadas y va comparando y detecta cuando un usuario de su plataforma un usuario de Facebook un usuario de Instagram un usuario de un correo electrónico un usuario de un drive de un drive ha subido un usuario ha subido estas imágenes categorizadas las detecta y se las informa a estas ONG y la ONG ¿qué hace? bueno perfecto que le dice bueno desde este IP se subió detecté que un usuario mío subió y compartió estas imágenes con contenido sexual de menores estas ONG generan un expediente tienen la imagen o el video por el cual se compartió y ahí dice bueno a ver ¿esta IP a quién pertenece? ah esta IP pertenece a Argentina perfecto se lo deriva con este convenio de colaboración al Ministerio Público de CLAB y ahí es donde el Ministerio Público de CLAB empieza a hacer una investigación muchas veces ya viene y se generan nuevos nuevos reportes nuevas solicitudes para determinar bueno este IP que era de Argentina que ya lo tengo ¿a qué proveedor de internet pertenece? ah pertenece a un proveedor de internet de Río Negro ah perfecto este va al punto de contacto del Ministerio Público en este caso Ministerio Público de Río Negro tiene un punto de contacto que es la OITEL perfecto la Oficina de Investigación y Telecomunicación ahí está que dice ah este IP este IP público pertenece a una ciudad Cipoleti Roca a cualquiera de las ciudades de Río Negro y ahí automáticamente se la deriva la Fiscalía para que lleve adelante esta investigación y así sucede con todos los reportes de estas características ¿sí? entonces era como para entender básicamente cómo también nos llegan las investigaciones ¿sí? de este tipo de delitos delitos contra la integridad sexual delitos de distribución y tenencia de imágenes con contenido sexual determinables ahora bien una vez que se hacen las investigaciones y dice ah bueno este este usuario que era de este IP que pertenecía a Cipoleti ah tiene domicilio a tal lugar bueno se realizan los allanamientos correspondientes ahí ya tenemos las dos formas como nos llegan a nosotros nos pueden llegar estos tipos de investigaciones bien ahora ¿qué hacemos? pasa a la parte más importante para nosotros ¿sí? que es la pericia informática el análisis de esos todos de esos dispositivos tecnológicos que fueron que se allanaron bueno se proporciona fecha y hora en que se va a realizar la pericia para notificar a las partes podemos pueden presenciar las partes en el procedimiento pericial nuestro pero básicamente comenzamos con el análisis de todos los dispositivos tecnológicos bien nosotros teníamos un método siempre basándonos en el método que garantiza el ciclo de vida de la evidencia que era la identificación preservación análisis y presentación el método que nos regula nuestra actuación que lo presenté adelante al principio bueno realizamos la apertura de todos los dispositivos realizamos la adquisición que nosotros siempre trabajamos con la copia no con la evidencia original sino hacemos copia o la famosa imagen forense de ese dispositivo y trabajamos y después pasamos a la etapa de análisis ustedes se deben imaginar de que el informática forense no entra con un con una nosotros lo llamamos entrar con una linterna a fijarnos ah vamos a la carpeta de mi documento vamos a la carpeta de escritorio vamos a la carpeta del C vamos a las carpetas de descarga no, no no hace absolutamente nada de eso ¿por qué? porque es una disciplina de la ciencia forense que aplica técnicas procedimientos y herramientas forense que nos garantiza obtener esa evidencia sí que nos garantiza pero esa técnica que nosotros aplicamos es lo que nos trae la evidencia digital que estamos buscando y que fueron propuestos por los puntos de pericia bien siempre digo la herramienta no hace al perito sino sus técnicas métodos de procedimiento siempre digo lo mismo la herramienta sí es fundamental porque la herramienta va a aplicar técnicas por ejemplo una de las técnicas que nosotros vamos a aplicar seguramente en esta pericia es la técnica de file carving que ustedes pueden ver ahí ¿y qué es esa file carving? es la recuperación de todos los archivos que fueron borrados en la evidencia esa técnica ese algoritmo que yo aplico que es una técnica me va a traer todos estos archivos que fueron eliminados de esos dispositivos tecnológicos ¿sí? bien perfecto voy a decir ah bárbaro ya ahí tengo eso ¿qué necesito? también seguramente en estas en estas pericias a donde intentamos identificar y poner a la persona atrás del dispositivo vamos a analizar justamente si se encuentran las redes sociales que fueron denunciadas que fueron denunciadas o por un reporte del NSMEC o que fueron denunciadas por la víctima y que nosotros preservamos que nosotros extrajimos dijimos de estas redes sociales el groomer se estaba se estaba conectando pero también puede haber y analizar que en esos dispositivos no solamente se haya iniciado con una sola red social o tenga un solo usuario de esa red social puede tener el groomer infinidades de redes sociales infinidades de redes sociales que se conecta o inicia sesión con distintas víctimas entonces también analizar ¿sí? todo lo que es los artefactos de internet voy a aplicar una técnica para ir a buscar a las bases de datos donde se están almacenando esa información y la voy a analizar seguramente voy a analizar búsquedas que se hayan hecho en esos dispositivos ¿sí? búsquedas palabras que se hayan buscado en google ¿sí? para buscar o descargar material con contenido sexual de menor bueno aplica una técnica ¿sí? seguramente también tengamos y vamos a analizar el historiano a dónde en qué páginas de internet en ese periodo de tiempo que seguramente va a estar en los puntos de pericia en ese periodo de interés que seguramente va a ser en el periodo en el que nos indicó en los puntos de pericia la fiscalía seguramente que vamos a decir bueno a ver ¿qué se hizo? ¿qué páginas ingresó? las herramientas hoy de inteligencia artificial que tiene nuestras herramientas forenses también tienen módulos de inteligencia artificial nos va a decir estas son va a comparar con las bases de páginas con contenido a donde se encuentran contenido sexual de menores y me la va a reportar la herramienta forense la técnica esa me la va a reportar entonces ya ah bueno detecté ingresos a eso ¿qué más también vamos a detectar en la pericia informática? y seguramente lo vamos a hacer la interrelación de todos los dispositivos por ejemplo y muchas veces nos sucede y nosotros recomendamos muchas veces contamos con todos los dispositivos tecnológicos pero por ahí detectamos que esta computadora se ha detectado ingresos o conexión de un dispositivo externo de un pendrive externo de un pendrive de un disco externo ¿si? y entre mis dispositivos tecnológicos allanados no lo cuento entonces digo apa el material que esté bajo de investigación podría haber estado en eso y no lo tengo en mi en mi cantidad de dispositivos tecnológicos ¿cuál sería la recomendación? fíjese en la línea del tiempo me dice que es un dispositivo habitual que se conecta diariamente que se conecta semanalmente entonces bien acá algo faltó acá no se encontró este dispositivo externo podemos mandar y recomendar y sugerir a la fiscal a cargo de hacer un nuevo allanamiento o inclusive podemos decir detectar en mis dispositivos que no había o que había un dispositivo móvil que se conecta habitualmente que encontré inclusive un backup de ese dispositivo lo analicé y encontré información en ese backup en ese resguardo de dispositivo móvil entonces ah o puede que puede suceder ah fíjense este dispositivo móvil no se encuentra dentro de mis dispositivos secuestrados y fue un dispositivo reciente si es cierto podría ser de que alguien utilizó para cargarlo y pero y si hicieron un backup de ese dispositivo de un iphone 14 de un iphone 13 de un samsung a 23 del dispositivo que sea que vamos a hacer tengo que sugerirle a la fiscal hay que ir a buscar este dispositivo que puede ser de interés si y por supuesto después vamos a analizar todos los artefactos de internet entre ellos también comunicaciones que pueden haber sido mantenidas en ese periodo de interés podemos detectar otras otras comunicaciones con otras víctimas es cierto que podríamos también suceder y seguramente en estos tipos de delito obviamente que estamos buscando imágenes y videos que voy a aplicar ya les dije el informático ponense no va a ir a buscar el video que se encuentra en mis documentos no voy a aplicar una técnica filtrado por tipo de archivo voy a traer todos los tipos de archivos de imagen jpg gif epng voy a ir a buscar todos los tipos de archivos relacionados con imágenes y todos los tipos de archivos relacionados con videos entonces ahí ya apliqué otra técnica ya filtré la información ya fui acotando para que la valoración la haga la fiscal que lleva adelante o el fiscal que lleva adelante la investigación perfecto ya estoy extrayendo evidencia digital de todos los dispositivos tecnológicos ¿qué me falta? bueno nos vamos a encontrar por supuesto con mucha información ahí si imagínense hice extraje bueno pero ¿qué estamos analizando? bueno contenido sexual de menores bueno voy a tener que empezar a aplicar nuevas nuevas filtrados nuevos filtros entonces ¿para qué? para decir entre las 600.000 imágenes imagínense que por ahí en el 2012 cuando no existía la inteligencia artificial en las herramientas forense y técnicas de inteligencia artificial obviamente las mirábamos una por una en el 2012 2013 cuando empecé yo en este tipo de investigaciones empezábamos a ver una por una por ahí estaban semanas y las marcaba con la herramienta forense y seguía ni les digo cuando se cortaba la luz yo me iba y en una en una libreta anotábamos en cuál imagen habíamos dejado y nos íbamos y volvía si se cortaba la luz y no aguantaba la UPS otra vez ya tenía que ir a buscar eran bueno gracias a Dios las herramientas y las técnicas forense fueron evolucionando y hoy podemos hacer filtrados bien que me gustaría ahora llevarlos ahí hay una imagen que puede ser también vamos a aplicar la técnica por búsqueda de palabras claves entonces aplico una técnica de búsqueda tipo indexada porque indexé todo y generé una base de datos con todas con palabras encontradas dentro de la evidencia y puedo hacer búsquedas combinadas también búsqueda tipo RAP son técnicas para buscar por ejemplo si yo extraje la conversación de Whatsapp o extraje la conversación de Facebook mantenida entre la I puedo buscar fragmentos de la conversación que fue preservada y que la tengo como evidencia entonces puedo aplicar la técnica por búsqueda por palabras claves y ahí generar y extraer y decir si en este dispositivo en particular en este dispositivo móvil en esta computadora se encontraron fragmentos de esa conversación bien seguramente voy a aplicar como les decía nuevas técnicas porque necesito no les voy a dar a la fiscal o al fiscal que lleva la investigación 650.000 imágenes y videos no bueno voy a utilizar justamente una de las técnicas que vamos a utilizar es la proporcionada por Microsoft es foto DNA nosotros en el 2016 cuando sacamos este paper académico lo que decíamos también es ayudábamos a otros laboratorios a cómo incorporar este esta técnica esta herramienta a las herramientas forense que viene todo de un proyecto un proyecto BIC que que proporciona estas herramientas bueno llevarlas a incorporarlas a nuestro laboratorio bueno nosotros también ahí que hacemos comparamos todas las imágenes y videos que encontramos las comparamos con este con esta base de datos mundial que tiene imágenes categorizadas con imágenes categorizadas con imágenes de contenido sexual de menores entonces ah ya de 600.000 seguramente detectamos 3.000 con imágenes con contenido sexual de menores seguramente seguramente también vamos a aplicar la técnica si otras técnicas que nos ayudan a minimizar y que está dentro de la inteligencia artificial es la técnica de filtrados por tono de piel entonces esta técnica de filtrado de tono de piel seguramente nos va a detectar imágenes con contenido sexual ya no son las categorizadas y que se encuentran incorporadas en una base mundial si que tenemos nosotros acceso como laboratorio sino otras imágenes puede ser de que no estén dentro de esas y hoy los laboratorios cuando encontramos nuevo material lo podemos informar para que sea analizado e incorporado en esa base mundial de digo pornografía infantil que ya no se dice más pero con contenido sexual de menores ¿no? entonces bien aplicamos otra técnica para poder detectar nuevas si bueno por ahí capaz que detectamos 5000 imágenes con contenido sexual bueno puede ser de adulto o pueden haber de imágenes con contenido sexual menores entonces ahí aplicamos otra técnica ya ya minimizamos la cantidad de evidencia ya seleccionamos ya con las técnicas y herramientas ya seleccioné ya fue mi selección para el reporte ¿qué puedo aplicar? por supuesto que voy a aplicar técnicas para también tratar de poner a la persona atrás que siempre recomendamos y voy a recomendar siempre bueno nosotros estamos tratando de de poner a una persona atrás de ese dispositivo y bueno hay técnicas podemos dentro de los puntos de pericia puedo decir bueno a ver detecte imágenes que tengan relación con el posible imputado este es el posible imputado que era fotos que tenía como perfil bueno buscar con la inteligencia artificial con el reconocimiento facial que las tenemos como 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 técnica bueno buscar a ver si encontramos con esa técnica alguna similitud o si encontramos también dentro de sus imágenes imágenes con familiares bueno que puedan generar y que puedan dar indicio de quién es la persona buscar también en el sistema operativo bueno a ver como algún correo electrónico que tenga algo que ver con el posible imputado con el nombre apellido del posible imputado cuentas cuentas asociadas ya sea cuentas bancarias pueden detectar si algo cómo fue cómo se se llama el sistema cómo se llama el nombre de usuario en el en el dispositivo tecnológico analizado capaz que tenga alguna relación con alguna de las personas que viven en ese domicilio bueno y aplicando nuevas técnicas y nuevas búsquedas como para asociar a una persona ese dispositivo y esa sería la idea y otra de las técnicas que para nosotros es muy importante es la famosa técnica de línea del tiempo y acá esta técnica muchas veces la utilizamos para ver qué se hizo día a día con ese dispositivo si cuando ingresó a una red social ingresó a esta página se utiliza en esto esta línea de tiempo se utiliza en estos tipos de delitos y en todas imagínense en un delito de estafa a donde estamos caímos en el domicilio donde es el posible autor de la estafa y bueno determinar que en esa fecha en esa hora ingresó al banco que ingresó a una cuenta bancaria como algún banco en particular bueno qué se hizo con el dispositivo muchas veces en abusos sexuales también esta técnica es muy habitual un ejemplo un abuso sexual de un menor en el que el menor pasó por ejemplo ante una cámara GESEL y fue relatando que en realidad el presunto autor el abusador utilizaba los dispositivos tecnológicos para mostrar material con contenido sexual ya sea de adulto como de menor entonces y decir y que poder reproducir lo que en la cámara GESEL la menor decía en un horario determinado en 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 un en un en una plataforma determinada a donde accedía y le mostraba imágenes bueno poder reproducirlo con esta técnica qué es lo que se hacía en el con con esta con estos dispositivos por ahí determinar si a partir de las 7 de la tarde me mostraba videos con contenido sexual desde alguna página bien poder demostrar lo que decía la víctima la menor poder asociarlo con algún dispositivo y esta técnica nos permite eso y también por supuesto nos permite pararnos en un periodo determinado y poder extraer por supuesto todas las conversaciones todas las imágenes que fueron creadas en ese periodo determinado de mayo a junio o de enero a junio y extraer ya traemos una porción de información una porción de evidencia digital ¿sí? bien ¿qué me lleva a tener que decir? que también existen otras técnicas y como está hoy y todos hablan del famoso triage tengo que decirlo que es el triage ya para terminar me parece que me extendí demasiado pido disculpas pero el famoso triage está bien acá estamos acá estamos atentamente todavía hay más de 100 personas si nos hemos tenido unos 20 minutitos ya pero terminá terminá y acumulamos algunas preguntas sí sí el triage el famoso triage muchas veces lo realizan en el lugar derecho por supuesto para para hacer búsquedas específicas a ver si en alguno de los dispositivos existen ¿sí? imágenes con contenido sexual de menores y ya va seleccionando y decir este dispositivo diapositivo este no no es lo habitual nosotros no la utilizamos porque consideramos que no está controlando evidencia que ha sido posible que haya sido eliminada entonces estas herramientas hacen superficialmente no controlas y la borrar entonces nosotros preferimos llevarnos todos los dispositivos tecnológicos y lo podemos utilizar en nuestro en nuestro laboratorio para ir minimizando y atacar primero a esta que dio como positivo y enfocarnos en ese dispositivo pero bueno eso sería para para concretar qué es lo que hace qué es lo que hace la informática y qué es lo que hacemos nosotros como laboratorios buenísimo buenísimo Gastón muchas gracias la verdad es que muy clara también la la disertación muy detallada voy a hacer algunas preguntas dos o tres si querés quedó la pantalla compartida pero hay algunas que están muy vinculadas que lo que plantean es el hecho de compartir por ejemplo el wifi dice qué pasa cuando compartís internet esta la han hecho varias personas muchas muchas personas han hecho esta pregunta qué pasa cuando compartís internet o cuando en un lugar de trabajo se conectan muchas personas vía wifi al mismo wifi si por ejemplo alguien viene a mi casa le doy la clave y después esa persona se sienta en un auto a una distancia que tenga señal pública y comparte imágenes de abuso sexual infantil tengo manera de comprobar que no fui yo bueno si un vecino se ve que han estado bien atentos bien uno de los métodos que se puede y que hoy habitualmente se registra hoy en un allanamiento lo que registramos y se registra es justamente si el router inalámbrico que se encuentra en el domicilio tiene clave de acceso entonces hoy fundamentalmente qué podríamos hacer registrar en el acto de allanamiento con una por supuesto lo hace hoy el gabinete de criminalística registra todas estas redes inalámbricas detecta el dispositivo móvil genera una una imagen una fotografía y decimos bueno todas estas qué podemos hacer llevarnos el router para analizar secuestramos el router de ese domicilio y cuando lo analizamos en el laboratorio decimos este era el usuario y la conexión de wifi que tenía el domicilio y esta era podríamos decir y estaba cerrado con candadito bueno ya ahí estamos acotando sino el ámbito y de los dispositivos que puedan tener que tener acceso a ese router inalámbrico entonces si es cierto es cierto puede compartir ahí dirá la persona cuando caen en el domicilio si comparte internet con alguno de los vecinos se dejará en el acta de allanamiento lo deben dejar está dentro de una de una de las de las cosas que se tienen que registrar y están dentro de las guías de protocolos de actuación que registrar y eso es una de ellas bien perfecto gastón Juan si querés te parece ampliar también desde la parte jurisdiccional esta cuestión y sumado a otra pregunta que hacen también hubo varias relacionadas con esta cuestión ¿qué pasa si me mandan una imagen o un video la descargo sin querer y es de contenido sexual infantil ¿cómo se prueba que no tuve intervención? ¿es rápido el reporte y la causa se abre inmediatamente o tiene que haber más evidencias? bien a la primera puede haber un componente tecnológico más que es el número de email del dispositivo a veces se puede conectar el número de email que cada dispositivo tiene ese número con la conexión cada teléfono celular tiene un número que sería como el registro público la patente el DNI es un número bastante largo entonces ahí se puede desvincular que ese email no fue el que se conectó y en cuanto a lo segundo una descarga involuntaria por supuesto que puede ser demostrable se demuestra por contexto digamos si una persona navegando en internet tiene una descarga de material de contenido de abuso sexual infantil y puede demostrarse que es involuntaria que insisto se demuestra por contexto bueno eso no le generaría ningún problema y los reportes a ver los reportes no son tan inmediatos y al mismo tiempo puede que no se reporte nunca porque insisto Facebook imagínense que si el el centro nacional de Missile Children tuvo 29 millones de reportes pero solamente Facebook solamente Facebook marcó casi 60 millones de imágenes y otro tanto TikTok esto quiere decir que toda la pornografía infantil que está dando vuelta en internet y en el internet superficial nosotros ahí estamos arañando la superficie estamos hablando de web no estamos hablando de dark web nada en internet que usamos todos con las redes sociales que usamos todos ese reporte no va a ser tan rápido pero al mismo tiempo es fácilmente demostrable que es involuntario así que hay algo que me gustaría aclarar ahí que creo que nos fuimos que sucede si si el IP de conexión cae en algún ente público por ejemplo cae en el poder judicial y es cierto ahí se van a hacer se van a aplicar técnicas específicas pero se vaya se va a poner se va a ser más complejo detectar cual es el usuario dentro de ese organismo o antes como lo llamábamos el ciber famoso ciber o una confitería donde realmente utilizaron esa red seguramente no vamos a ir a llenar a una confitería no íbamos a ir a llenar a un ciber no vamos a ir a llenar pero bueno si vamos a detectar de que ese IP público pertenecía a este lugar bueno seguramente que la fiscal determinará que no determinará o no o si vamos a ir a hacer y aplicar técnicas si capaz que el ente público del poder judicial registra situaciones en las que nosotros podemos indicarle y nos puede filtrar el ente público y algo que me gustaría hacer ahí es decir que sucede por supuesto que víctimas que en un grupo de whatsapp han recibido imágenes con contenido sexual de menores lo primero que no tienen que hacer es borrarla no borrarla si la descargaron la visualizaron pero no borrarla dirigirse a su fiscalía más cercana para que los profesionales podamos preservarla y hacer de esa y llevar adelante la investigación que la investigación que di en la presentación poder llegar a ver quién es el que la envió ese sería perfecto buenísimo si había una pregunta relacionada poco la contestaron con qué pasa en los lugares en los que hay en espacios verdes habilitado wifi público como es la detección tal cual ahí estaríamos fritos literalmente me parece hay otra pregunta que está relacionada dice una en el supuesto de que el groomer elimine contenido del dispositivo es posible recuperar la información y otra que está relacionada también al momento de tomar la denuncia por grooming le solicitamos el link el url y o el enlace es lo mismo una fotocaptura no sé quién de los dos quiere responder primero bueno en realidad ahí está en un problema la fotocaptura del dispositivo móvil no va a registrar no me va a registrar el link de la red social que estoy que estoy tratando de identificar al usuario así que seguramente van a pedir que el profesional intervenga para poder detectar y extraer esa comunicación entre ambos y poder obtener el usuario real que me pide la compañía para solicitar así que es inevitable y por supuesto la captura de pantalla es una simple captura de pantalla nosotros lo tomamos como un indicio pero no es una prueba lo que nosotros vamos a hacer es tratar de validar esa captura de pantalla y extraerla de la comunicación real una simple captura de un whatsapp no porque es muy propenso a modificaciones a captura de pantalla entonces si es un indicio que la fiscal o la fiscalía va a tener pero nosotros vamos a extraer la evidencia real la comunicación real mantenida y ahí también vamos a obtener el usuario real con el cual la víctima se comunicó la captura de pantalla no es un indicio si claro porque aparte de la captura de pantalla va a tener los datos o los metadatos de la propia captura pero no del contenido y en cuanto a la posibilidad que tiene digamos el agresor el groomer de borrar por supuesto que la tiene va a depender de qué dispositivo sea el que se está hablando pero en cualquier caso el borrado tradicional se puede recuperar salvo que estemos hablando de un sistema de borrado absoluto donde ahí la información se pierde pero ya necesitamos programas de borrado absoluto pero el borrado tradicional en una comunicación vía whatsapp por ejemplo esa es posible recuperar tal cual tal cual tal cual digamos un borrado nosotros muchas veces se utiliza el borrado seguro justamente para poder para poder devolver el dispositivo bueno es una técnica justo es una técnica específica de borrado seguro de aplicarle todo cero al dispositivo al disco de almacenamiento pero también puede suceder de que el dispositivo ha sido borrado en el borrado seguro ha volvido en su estado de fábrica el dispositivo móvil lo han puesto en su estado de fábrica bueno muchas veces eso se sobreescribe la información y no podemos recuperar esa información bien perfecto Juan tal vez esta pregunta está más dirigida a vos ¿cuál sería el método más adecuado para establecer la edad cronológica de las víctimas cuando la misma no es tan evidente teniendo en cuenta que justamente parte de la industria pornográfica lo que hace es aninear ello hace efectos de adelantarnos a alguna postura defensista teniendo en cuenta que hay una escala que tiene algunas dificultades en este sentido sí como decía hoy en realidad no hay no hay un método absoluto para determinar cuando estamos ante una una imagen de abuso sexual infantil claro que por supuesto que si hay hay una estructura escalonada ¿no? de baby de 0 a 3 años por ejemplo pero cuando estamos más cerca de los 18 ahí hay un problema Facebook por ejemplo sigue usando nada más que estructurado en un algoritmo la escala de Tanner que decía hoy de Tanner es este psiquiatra británico que vivió entre 1920 y el año 2010 y es esa escala la que utiliza pero allá por nada por lo tanto pero al mismo tiempo después cada moderador de estas empresas va estableciendo sistemas y protocolos para la detección por lo tanto puede ser de hecho Facebook por ejemplo las imágenes de mujeres de niñas hablando de abuso sexual infantil con los senos descubiertos no las marca las marca más y por lo tanto si no las marca no las reporta y obviamente si no las marca tampoco las elimina quiero decir con esto es que no hay salvo la escala de Tanner no hay otro sistema que no sea el análisis eventualmente luego manual una vez que como decía Gastón utilizan inteligencia artificial o el triage el triage es de mostreo y foto DNA digamos con foto DNA nosotros es de rastreo por lo tanto si no hay una foto que tenga ese hash el DNA la pasa por alto porque no está en la base mundial como decía Gastón y triage pasa más o menos y el resto de los sistemas de inteligencia artificial como todos los sistemas de inteligencia artificial en este momento lo que tienden a hacer es si el sistema de inteligencia artificial tiene un sesgo se tiende a profundizar el sesgo entonces color de piel altura rasgos faciales todo eso este eso se genera un problema y con esto de lo que la pregunta en función de la creo que dijeron el término aniñado ¿no? como que bueno ahí el punto es la legislación argentina en eso hizo un recorte respecto de la recomendación internacional nosotros en Argentina por ejemplo ni la pornografía virtual ni la artificial ni la técnica están contempladas en el artículo 128 la pornografía infantil cuando se produce eso por lo tanto si una persona mayor de 18 años se hace pasar por una menor de 18 años en Argentina no está contemplado eso como dentro de las representaciones de personas menores de 18 años ¿se entiende esto? es decir ese tipo de pornografía infantil que es pseudopornografía o simulada en Argentina eso no está tipificado por lo tanto si hay una persona que es mayor pero se hace pasar por una menor aquí no por supuesto que sí Budapest y muchos países de América lo tienen inclusive Estados Unidos pero aquí no entonces va a depender de un análisis foto a foto en función de lo que se pueda ver y lo que se pueda ver después cuando está en el límite no no hay ninguna forma digamos más que la biología tradicional pero que no siempre se puede aplicar ahí voy a decir nosotros la tenemos todavía las herramientas forenses lo aplican hay un algoritmo en el que la herramienta hoy está detecta se llama menores de 12 años no todavía nosotros no le analizamos el algoritmo cómo trabaja esa herramienta la tenemos pero todavía no pudimos no 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 alcanzamos a probarla en el laboratorio como actúa ¿no? pero esos parámetros es como nosotros decimos nosotros el perito no hace una valoración de la prueba ¿no? digamos aplica una técnica y y se y selecciona eso lo que lo que detectó esa técnica y se la y la valoración la hace el fiscal que lleva nosotros nos decimos bueno esta técnica trajo 5.000 imágenes ¡pum! estas son las 5.000 esta trajo 2.000 esta trajo 1.000 bueno y la valoración la hace la fiscal ¿no? digamos nosotros de la técnica reducimos toda la evidencia digital que se encuentra en el dispositivo pero entonces ya van avanzando tanto las herramientas pero también porque en este en este tipo voy a decir algo voy a decir algo que realmente sucede en el transcurso de estos años ha ido migrando ha ido mutando digamos antes encontrábamos en el 2016 2017 imágenes con contenido sexual de menores y de 13 años estaban ahí 10 años encontrábamos pero en estos últimos años han ido como estos estos delitos como que se ha profundizado en nenes muy chiquititos entonces las imágenes con contenido sexual ya sea imágenes o video es terrible estamos hablando de de 6 meses a 3 años entonces como ha aumentado empiezan a aparecer nuevas técnicas que la herramienta también empieza a filtrar ¿no? es terrible pero en estos últimos años eso ha sido el boom y creo que los reportes de las de 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 las empresas han ido focalizándose también en eso ¿no? ya las imágenes que teníamos en el 2016 2015 ya ahora son es otro contenido me parece a mí o que en los laboratorios eso es lo que también hablamos entre los informáticos forenses de todo el país hemos detectado esa particularidad y bueno creo que está muy violento está muy violento el tema ¿los metadatos pueden determinar? esta pregunta también surgió varias veces ¿los metadatos pueden determinar en qué dispositivo se creó el video o la imagen o material visual? otra otra relacionada ¿brindan información de la trayectoria o del recorrido? ¿te dan información de la creación del archivo o te hacen toda la hoja de ruta que tuvo ese archivo? que bien que buenas preguntas che espectacular primero el metadato del de la imagen real generado por el dispositivo sí vamos a tener todos los metadatos ¿qué posicionamiento? si tenía activado el gps el dispositivo datos fecha de creación último acceso si ha sido modificado con qué herramienta ha sido modificado bien entonces ya vinculamos esa imagen ese video con un dispositivo correcta la pregunta ¿qué sucede? cuando son enviadas por redes sociales esos metadatos se eliminan perfecto se eliminan porque todas las redes sociales tienen un algoritmo de compresión que le sacan y le eliminan esos metadatos porque la imagen o el video que pesaba 100 megas lo mandaron por la red social pesando un mega entonces inevitablemente ya lo modificó la red social con las herramientas forenses ¿qué podemos decir? esta imagen este video se envió por esta red social se compartió por Whatsapp se compartió por Facebook ¿por qué? porque las herramientas forenses detectan y tienen el algoritmo de compresión y podemos determinar eso no puedo determinar cuándo fue creada cuándo fue modificada cuándo fue el último acceso si fue enviada por una red social y la generación del archivo como decía es si me da una línea de tiempo no ¿qué me va a notificar? ¿qué me va a notificar la red social? en esta fecha en esta hora este usuario que pertenece a mi red subió o descargó esta imagen y este video con contenido sexual de menores eso ya tengo ese evento nada más después lo voy a buscar a los dispositivos tecnológicos y voy a compararlo con el fotodna me permite compararlo porque el fotodna en la imagen o en el video agarra fragmentitos más allá de que me hayan modificado esa imagen va a comparar fragmentitos de la imagen por fragmentitos entonces ah si hay 150 fragmentos que coinciden dos no ah justamente puede haber sido el modificado por el usuario entonces pero si los 140 fragmentos de esa imagen completa coinciden entonces esa es la técnica del fotodna entonces así podemos detectar imágenes que fueron adulteradas bien y vamos con la última hay un montón de preguntas después tal vez las traslademos de manera escrita pero hay muchas muchas preguntas están algunas relacionadas con otras esta también para los dos y cerramos con esta no robamos más tiempo ¿qué herramientas forenses se usan para analizar los teléfonos? esto en función del caso práctico que presentaba soy Gastón y también para Juan ¿cómo se realiza la valoración de esa extracción que se realiza? bien perfecto para los dispositivos tradicionales y dispositivos móviles existen distintas herramientas por ejemplo en algunas de ellas cuando nosotros hacemos en los dispositivos tradicionales utilizamos herramientas de hardware para hacer la imagen forense también hay herramientas de software que permiten hacer la imagen forense la copia exacta en los dispositivos móviles cuando vamos a analizar existen herramientas de hardware como el famoso UFED el famoso RSV bien herramientas de hardware que permiten la extracción de datos de ese dispositivo móvil pero también existen herramientas de software como el oxigen forense el axion software que están dedicados a la extracción de evidencia digital almacenada en el dispositivo móvil entonces tenemos de hardware y de software y con cualquiera de esos podemos extraer la evidencia digital y por supuesto en el dispositivo móvil hay varios métodos de extracción hay método de extracción manual hay una escala hasta realizar también la imagen física del dispositivo de la manual vas a seguir escalando imagen lógica y imagen física hay una escala y en base a eso vas a recuperar en el dispositivo móvil lo existente y lo borrado el manual y el lógico solamente se extrae del dispositivo móvil todo lo que se encuentra adentro y con la extracción física la imagen física nos va a permitir detectar archivos que fueron eliminados de ese dispositivo móvil sí y la otra era valoración de la prueba con relación a los métodos de extracción de la evidencia telefónica planteaba si había algún tipo de valoración que tenga que ver con una valoración de contexto o si había una herramienta más eficaz que otra a los fines de la valoración pero me adelanto lo que va a decir Gastón creo que me adelanto hay una primera valoración respecto a si los métodos responden a protocolos autorizados o no esa es la primera correcto y también si se trata de hoy Gastón lo dijo al inicio digamos los métodos tratan de ser tratan de estar estandarizados porque además la evidencia puede ser recolectada en un lugar y utilizada en otro esto en función de la cooperación internacional pero si es dentro del país dentro de una región en la provincia de Río Negro el Poder Judicial tiene homologado determinados protocolos que a su vez están homologados internacionalmente por lo tanto si se utilizan esos protocolos la valoración digamos del resultado de la utilización del protocolo va a ser positiva o negativa pero no por el cuestionamiento del protocolo porque se trata de un protocolo homologado un protocolo autorizado salvo por supuesto que sea algo demasiado novedoso y que sea experimental en ese caso si se trata de un protocolo novedoso experimental habría que ver cuáles son los reportes científicos publicados en la revista científica de la materia que avalan o no ese protocolo aunque no hayan sido autorizados por los organismos o por las agencias gubernamentales o locales bien algo que me gustaría aclarar en eso aparte que siempre es que nosotros siempre garantizamos la integridad de la prueba digamos utilizamos herramientas que permiten garantizar que no ha sido modificado ya sea herramienta de hardware y herramienta de software de bloqueo de escritura del dispositivo original entonces bloqueamos de escritura el dispositivo original y generamos copia exacta de ese dispositivo siempre garantizando la integridad de la prueba entonces en ambos en ambas pericias ya sea en dispositivos tradicionales como en dispositivos móviles siempre se garantiza eso garantizar la integridad de la prueba garantizar de que la prueba original no ha sido adulterada en un dispositivo móvil cuando vamos a la dirección de un dispositivo móvil por supuesto que el dispositivo móvil se prende y genera y genera una modificación de la prueba pero hoy en nuestra jerga en nuestra disciplina de la ciencia forense se dice es una modificación controlada estos son los archivos que se modifican cuando se inicia el sistema operativo pero nada tiene que ver con la evidencia que tenga de interés para el caso no modificó esa imagen ese video no modificó esa comunicación simplemente modificó sistemas de archivos que necesita para que el sistema operativo del dispositivo móvil pueda iniciar entonces esa es la diferencia siempre se garantiza la integridad de la prueba muchas gracias a ambos Gastón Juan muchas gracias por la disertación ¿no? no 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 Gracias por ver el video.